hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y que estamos haciendo lavando el motor tuve que llevar a lavar el motor porque porque perdía aceite pero antes en rueda pinchada algo más le puede pasar lavamos el motor buscamos la pérdida de aceite y resulta que que era y bueno acá estamos en malargue viendo la pérdida de aceite mira era la junta del enfriador de aceite así que la tenemos desarmada otro laburito más a mi media naranja pero bueno por lo menos le estamos buscando la solución bueno acá estoy saliendo un poquito de el camping de malargue a ver vamos a ver qué hacemos hoy ya estuvimos descansando unos días acá la verdad super recomendado el camping muy económico no sé a mí me están cobrando 250 pesos el día muy limpio todo muy lindo la verdad recomendado así que vamos a ver qué hacemos todavía no sé de dónde voy a ir a la lavadera lleva la ropa y después veo a ver qué hago hoy acá en en malargue para dónde voy quisiera venir a dormir de vuelta a este cambio vamos a ver ahora si nos vamos al camping lleva la ropa al lavadero y después ver qué hacemos bueno acá llegamos al lavadero mejor lavadero de malargue cat de bile mira número 72 vamos a buscar la ropa que le dejé hace un rato que ya debe estar y acabo y rumbo donde al volcán malacara al volcán malacara compré comida compré el ticket para el volcán malacara que lo compras en la agencia lo compré me sale total sale 1300 pesos 800 pesos el ticket y después de la entrada hay que pagar allá en el lugar hay que pagar 500 más es al guía en realidad el guía que paga 500 pesos más así que bueno acá voy rumbo recorriendo estos kilómetros algo de casi 40 kilómetros me separan de malargue de la ciudad más largo hasta el volcán malacara la ruta 40 y la otra mitad por un ritmo dicen que es bastante feo ahora vamos a ver y acá está el sancionamiento del volcán malacara llegas acá y de acá empezás a caminar con el guía o la guía así que bueno ya sabes allá está el malacara un poco más flores de oces, de amarillos, de amarillos, ¿por qué? porque contiene mucho mineral de azufre por ahí viene el nombre del volcán malacara ¿por qué se llama volcán malacara? porque hace referencia a este tono más claro tiene que ver con una raza de caballos de caballos que habitan en la provincia de La Pampa ¡Gracias! 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 Así que, a volver. Ahí está la piedra, que está colgada y nos vamos... Así terminamos el recorrido del volcán Malacar bueno y así me voy de acá del mal a cara el camino a tener en cuenta malísimo malísimo el último tramo hay que venir a 10 km por hora y si no es menos todavía el último tramo antes de llegar a la entrada al volcán no hay servicio tienen un restaurancito creo que venden empanadas esas cosas comida rápida y tienen el baño se paga se puede pagar acá hoy día por lo menos se puede pagar la entrada completa acá que son los mil mil trescientos pesos sale hoy estamos en marzo del 2022 y sería eso sería 800 800 es la entrada y 500 es lo del guía así que bueno así es lindo lugar para venir la verdad que se revisitan los cráteres del hotel y el hotel y el hotel me quedé en el sosneado todavía se visitan los cráteres del volcán de este lado no se va para el otro lado no se recorre todo 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 el volcán sino esta cara se recorre así es que bueno estamos manejando un nuevo atardecer por la ruta 40 en este momento lo que estamos haciendo es regresar a el volcán malargüe fuimos donde fuimos al volcán malacara mira ese bello cielo esos colores acá estoy nuevamente en un camino de ripio donde estoy yendo hoy estoy siendo a pincheira a ver si conozco los castillos de pincheira y alguna que otra cosita más una vuelta por ahí un camino que va como yendo hacia la cordillera digamos así voy manejando es esto es lo que sería la trastienda dice acá siempre ahí firme está hoy manejando acá está la manejadora allá adelante está la montaña para que te lo de vuelta ahí el celular de vuelta grande vamos a ver que hay en frente un serrucho como amo estos caminos pero que serrucho tiene por dios bueno vamos a ver con que nos encontramos ahí en pincheira bueno y acá estoy no entré al camping de pincheira ya está en los castillos de esa ya hay acá estoy comiendo ahora con esta vista vez de los castillos de pincheira ahí va el río y acá me puse a comer unos canelones soy tranqui canelones con estofado de pollo el pancito y acá te puede servir si querés agüito bueno ahí comí y ahora me subí por acá todo roca volcánica hay acá azul así que vamos a caminar por acá había un alambre caído así que no creo que nadie me diga nada porque estaba el alambre caído yo pasé por arriba vamos a decir que de última decimos que no lo vimos bueno ahí fue donde comí hasta todo el río por acá por esta montañita viene todo formada por roca pura roca paredes mirá todas paredes de pura piedra parecen hechas mirá parecen hecha mano increíble lo que son la hermosura y allá a lo lejos están los castillos los castillos de pincheira todas formaciones en la montaña que se van haciendo con el agua la erosión del viento el agua la lluvia todo y cuando camina por este tipo de montaña que tiene la piedra toda suelta tenés que tener cuidado porque ahí te vas al precipicio no viene caminando por ahí por ejemplo te vas a la mierda si te rebala mucho cuidado zapatillas de trekking en lo posible cuando está peligroso agarrate si hay algo donde agarrarse ves que te patinas no es joda esto viste esa piedrita como va cayendo ahí es difícil la cosa mirá mirá el precipicio que hay hay que ir despacio despacio mirá ahí pegamos la piedra es firme firme entonces pisamos ahí mirá toda piedrita suelta agarrá vamos piedra firme otra vez piedra firme esta es la manera ay me pinché eso porque ya se me rompió el pantalón me pinché esta es la manera allá viene uno a ver si me cagan a ahora me retan a ver si me retan porque ando por acá arriba pase el alambrado el alambrado estaba caído yo no pase el alambrado pase por arriba pero estaba tirado en el piso jejeje así que tenés que tener cuidado porque ves que es todo precipicio acá allá está la camioneta mirá ahí está la combi mirá me hice unos cuanticos kilómetros desde pincheira desde los castillos y caminando por acá por la camioneta no sé ni dónde estoy sé que hay una cantera más adelante y ahora veo un puente ahí voy a cruzar no sé si me caería el agua o no pero bueno se me ocurrió cruzar el puente a ver qué hay del otro lado ahí está un puente pues digamos algo así a ver cómo se llega ahí qué es esto qué es esto se mueve se mueve todo esto ay ay Dios mío jajaja bueno me estoy comiendo un durazno con cáscara porque dicen si te gusta el durazno bancate la pelusa dicen entende mirá ese río ahí así que mientras me como el durazno voy a cruzar este puente ay qué miedo no pasa nada, está con la moto lo puede cruzar allá quedó mi media naranja a ver, tiraré de este lado ya está la luna presente 7 y media de la tarde así que no está para meterme mucho en la montaña pero bueno crucé un poquito acá, del otro lado del río acá hay un arroyito que baja de allá y va a unirse ahí al río así que vamos a caminar un poco más y ahí me sacaba la última foto en los castillos de pincheera y me iba a dormir a Malargue pero me quedaba en la estación de servicio estacioné, usé wifi y todo al otro día me levanté y me fui a los laberintos y bueno, vamos a recorrer ahora los laberintos de Carmona ahí están los precios del día de hoy así que bueno vamos a dar una vuelta detrás por el portón este no sabía, recién me entero que se puede acampar también, tiene camping también tenés ducha y todo y aparte de los laberintos hay autos también, mirás muchos autos antiguos porque ahora vamos a fotografiar y vamos a ver con que nos encontramos hasta una calecita bueno, acá tenés un sector donde el señor Carmona tiene autos viejos tiene todos autos viejos, antiguos en su estado original no están reciclados ni nada por eso autos antiguos mirá acá carreta en esta carreta ¿de qué año será esta carreta? ¿quién habrá viajado en esta carreta? así que bueno ahora vamos a ir caminando hacia donde? en los laberintos acá podés pasar la noche podés pasar la noche podés venir a pasar el día a comerte un asado a la familia ahí tenés mesa churrasquera mirá que hermoso metés el auto acá o la carpa lo que quieras mesa y churrasquera muy 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 lindo el lugar a mí me dijo para quedarme yo me sale mil pesos con la combi y que tiene duchas así que mirá todos tienen su churrasquera y su mesita así que bueno ahora vamos a meternos al laberinto bueno ahí vamos a entrar a ver a ver con qué hemos encontrado entrada ahí se agarró y ahora a ver cómo hacemos para salir acá uy la punta de los belichos uy 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 no se imputamos no va a gustar la punta de los belichos y ahora dónde vamos y acá y acá sigamos caminando por los laberintos de Carmona mira años le llevó a Don Carmona a hacer estos laberintos años le llevó para que recién hace unos pocos añitos gracias a un video gracias a ¿sabés qué? a un video que subió la hija al Facebook por los 15 un video que se hizo con un dron y gracias a eso esto se hizo más famoso mirá y ahora ¿por dónde doblo? ¿y para acá o para allá? yo para mí sigo por acá así que bueno si querés con los chicos te venís acá la avenito de Carmona ¿dónde? en Malargue a 4 kilómetros nada más de la plaza central de Malargue vamos caminando a ver qué se ve de arriba oh está cerrado acá hay que volver no era por acá pero cheto bueno ya logré salir de este que es el cuadrado mirá la belleza que es esto desde acá arriba para subirte acá este miradorcito que tiene y ahora voy a entrar a este el redondo mirá lo que es esta belleza con la fuente de los deseos en el medio bueno ahí está la fuente de los deseos vamos a ver el carácter o sea la ruedera de los deseos que se vean que se vea la rueda de los deseos y que se vea la rueda Bueno, vamos a ir saliendo de acá. A ver un minuto, Juan. Vamos al avance.